Pablo, ¿cómo estás? Estamos ya terminando la temporada. ¿Qué expectativas tú tienes para el próximo año? ¿Aún con contrato en Alianza? Sí, lo primero es acabar bien con Melgar. Ya hoy ya pude entrenar con normalidad, contento por eso. Muchas semanas que no podía hacerlo. Y bueno, esperar el partido del domingo y ahí esperar el próximo año. Yo tengo contrato en Alianza, mi idea es quedarme. Estoy muy contento acá, muy cómodo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ya estás 100% de la elección, ¿en qué porcentaje estás para el día domingo? Mejor, mejor. Todavía siento una molestia, pero ya me metí a entrenar, espero seguir mejorando. Voy a ver si el domingo juego algunos minutos, que es lo que quiero para de a poco volver a llegar a mi ritmo y a mi nivel. Tú eres, siendo un futbolista joven, dentro del plantel eres de los que más experiencia tienen, ¿no? ¿Qué sensación, porque se vienen partidos amistosos clásicos con la U, el primero en Miami y el 7 acá en el Estadio Nacional? Bien, creo que los clásicos que hemos jugado hemos hecho buenos partidos. La verdad que yo, los clásicos se juegan a muerte. Creo que es el clásico, la mayor rivalidad que hay en el fútbol peruano. Así que tenemos que jugarlo como tal. Creo que no hay clásico amistoso. La gente siempre nos está apoyando. Así que tenemos que salir a ganar y, como se dice, dejar todo en la cancha. Hoy día tuvieron temprano una experiencia bastante bonita, ¿no? Con los niños. Alianza Lima ha sido nombrado en el Perú el embajador de aldeas infantiles. ¿Qué sensación ahí en la mañana temprano con todo el plantel? Sí, sí, muy bueno, ¿no? Compartir con niños. Por ahí los niños siempre admiran a los futbolistas. Yo cuando era niño admiraba a los que en su momento, como se dice, están dando la hora. Así que contento de compartir con ellos y hacerles pasar un bonito momento. Para finalizar, ya pensando en el próximo año, la pretemporada aún no se define, me parece, si va a ser acá en Lima, posiblemente en Chincha o en el extranjero. Para ti, ¿cuál lugar te acomodaría mejor de repente? Donde sea. Lo más importante para mí es trabajar bien. Lo que dura la pretemporada, que es, como se dice, la base para todo el año. Este año trabajamos bien, creo, la pretemporada. Así que espero repetirla. Y, como se dice, mi hermano, hay que trabajar para mejorar. Así que, si queremos luchar algo importante, no nos podemos estar quejando. Donde nos toque, hay que dar todo.